Te cortaré en pequeños pedacitos O tu sueño congelaré Cuéntale tu corazoncito Estoy aquí para cumplir lo que quieres Con un genio en su bote ya Atrapada jugarás Vas a escoger lo que te ofrezca Pero cual sea tu elección te acabarás Piensa bien Oh cual será ¿Qué guerras que escogerás? Deja que te cuente lo que puedo hacer Y así real tu sueño pueda ser Ahora escucha bien pequeña No estaré nada ayudará Y ya te las diré pequeña Y así tu grande solo será realidad Hay una muy electrizante Otra que la va a quedar Para escoger hay mil opciones Así que dime dos sin dejarlo a la cara Soy un brillante listo yo soy Escúchame Sea cual sea morirás en un instante La probabilidad de irte en tranquilidad Reduce a cero cuando estás en la hostilidad Y así real tu sueño 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 Pensa bien Con cual será Que querrás, que escogerás Deja que te cuente lo que puedo hacer Y así real tu sueño pueda ser Piensa bien, oh, ¿cuál será? Que querrás, que escogerás Deja que te cuente lo que puedo hacer Y así real tu sueño pueda ser Con ti, Nelly, sin llorar Pronto se acabará